Cambiamos de asunto, los extranjeros reciben una buena acogida en Aragón, pero hay que fomentar la convivencia. Es una de las conclusiones del primer plan integral de la inmigración, que ha presentado un diagnóstico de los nuevos aragoneses. Con una media de 31 años, la mayoría se ha integrado en el mundo laboral. Ahora se busca su participación en todas las instituciones. Tras una buena acogida, hay que lograr la convivencia. Ese es el paso que quiere dar el gobierno de Aragón con los nuevos aragoneses. La participación de los inmigrantes en todas las instituciones para avanzar hacia la interculturalidad. Un objetivo más fácil de alcanzar en el medio rural. Muchos de los municipios de esta comunidad autónoma, gracias a la inmigración, se han revitalizado, se han rejuvenecido. Y tienen la posibilidad, en muchos de ellos, de no tener que cerrar la escuela, de poder tener acceso a servicios que antes no tenían. En la presentación de los resultados del primer plan integral para la inmigración, se ha destacado que de los 124.000 extranjeros empadronados en Aragón, se han afiliado a la seguridad social 73.000. No hay que mirar a una persona como inmigrante o autóctona. Tenemos que mirarnos como ciudadanos y tenemos las mismas dificultades y los mismos problemas. Si llegan los problemas, serán para todos. Si mejora la sociedad, será para todos. Ya ha arrancado el proceso para realizar el segundo plan, que antes del verano podría llevarse a las Cortes para su implantación inmediata.